¡Suscríbete! 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 Cada vez está más lejos el final Analizo cada pieza, cada posibilidad Antes de arriesgarme a dar el primer paso Tú no estás, he orientado las antenas pero no encuentran señal Tú no estás, cada vez está más lejos el final Tú no estás, cada vez está más lejos el final Tú no estás, cada vez está más lejos el final